Soy Hanna. Es mi primera semana como trabajadora social para niños. Mi jefa de equipo me dijo lo impresionada que había quedado con mi entrevista de trabajo. La forma respetuosa en que hablé de los niños y niñas y de cómo las familias y comunidades tratan de protegerlos. Después de firmar mi contrato y el código de conducta de la organización, me entregaron un montón de documentos. Pero ocurrió una crisis, así que tuve que salir enseguida a encontrarme con la comunidad. Pronto me sentí abrumada por todas las necesidades de los niños, niñas y adolescentes. ¿Por dónde empezamos? Mi jefa de equipo me explicó que se había realizado una evaluación interinstitucional que mostraba cuáles eran las necesidades y los factores de protección y cómo nuestra agencia podía trabajar mejor con los niños y adolescentes. Pero yo estaba confundida. ¿Debía centrarme en mis pocas tareas? Decidí centrarme en hacer el mejor trabajo posible en mi puesto. Pero todavía tenía que ser consciente de la situación en general de los niños, adolescentes y sus cuidadores. Nuestro equipo se centra en temas de trabajo infantil y de apoyo psicosocial a los niños, niñas y adolescentes y a sus familias. Trabajamos en la prevención con la implicación de la comunidad y el apoyo a las familias y luego respondemos según sea necesario. Pero no tenía claro cómo diseñaba la agencia estos programas. Así que mi jefa de equipo me señaló las normas mínimas para la protección de la niñez y adolescencia en la acción humanitaria, o NMPNA. Se trata de un manual práctico que define las normas mínimas que los trabajadores humanitarios utilizan para proteger a los niños, niñas y adolescentes. Ofrece explicaciones detalladas sobre la preparación, la prevención y la respuesta a los riesgos de protección de la niñez y adolescencia. Y es nuestra guía de referencia en entornos humanitarios. Semanas después, me siento desbordada. Es horrible que mi equipo no pueda ayudar a alguien. He aprendido que cuando no podemos satisfacer una necesidad específica, nos ponemos en contacto con otros sectores y proveedores de servicios que puedan ayudar. Eso me hizo sentir mejor. Hago actividades de divulgación con miembros de la comunidad todas las semanas y estoy creando una red de apoyo y de defensores de los derechos de la niñez y adolescencia. Un día, conocí a una niña llamada Samira. Parecía estar involucrada en explotación laboral y se sentía abatida. Leí la norma sobre trabajo infantil en el manual de las NMPNA. Me dieron ganas de actuar, pero ¿qué podía hacer? Bueno, las NMPNA son el punto de partida para la orientación práctica sobre los riesgos de protección a los que los niños, niñas y adolescentes pueden enfrentarse en contextos de refugiados u otras crisis. Contienen acciones clave que deberíamos considerar en todos los niveles de intervención, como la gestión de casos individuales. Al hacer una evaluación, me di cuenta de que la familia de Samira se enfrentaba a grandes dificultades económicas, así que la inscribí en un programa integrado de lucha contra el trabajo infantil. Mi equipo lo dirige con compañeros de medios de subsistencia y educación. Con el tiempo, seguí visitando a Samira y a su familia. La madre seguía presionando a su hija para que trabajara y estaba claro que tenía dificultades para hacer frente a la situación. Pero, ¿cuál era mi papel? No soy psicóloga clínica. Recurrí a la norma sobre apoyo psicosocial para buscar acciones sencillas que pudiera considerar. Me confirmó que debía preguntar a la familia si tenían vecinos de confianza que velaran por su bienestar. También quise asegurarme de que los niños participaban en actividades del grupo y de que su madre recibía apoyo a la paternidad positiva. Le pregunté si quería que las visitara todas las semanas. Saber que se trata de buenas prácticas establecidas en las NMPNA me ayuda a reforzar mi confianza. Y me da una referencia común que pueda utilizar con compañeros de otros organismos y sectores como la salud o la seguridad alimentaria. Cada dos semanas se reúne todo el equipo de protección de la infancia y adolescencia. Siempre tengo muchas preguntas técnicas. Cuando nuestra jefa de equipo no puede responderlas, me remite al sitio web de la Alianza a nivel global donde puedo encontrar el curso en línea gratuito sobre las NMPNA y otros recursos de aprendizaje, así como orientación detallada sobre temas específicos. Llevo unos meses haciendo mi trabajo. Me esfuerzo por cumplir nuestros principios comunes, especialmente el interés superior del niño o niña y el apoyo a la resiliencia de la comunidad. Pero a menudo me pregunto a mí misma, ¿cómo sabemos si estamos marcando la diferencia? La respuesta no es fácil. Pero las NMPNA contienen indicadores que nos ayudan a medir la calidad de nuestro trabajo y si estamos teniendo un impacto positivo en la vida de los niños, niñas y adolescentes. Así que, a pesar de toda la confusión, creo que las NMPNA han ayudado a nuestro programa a rendir cuentas ante los niños, niñas y adolescentes. Me siento más capaz de trabajar con ellos, prevenir daños y ayudar en cualquier situación que se presente. Y veo que estas normas mínimas nos permitirán seguir defendiendo y actuando en favor de la protección y el bienestar de los niños, niñas y adolescentes durante mucho tiempo.